Amigos, ya tenemos la información acerca de las promociones bancarias que se vienen para el buen fin de parte de los bancos más importantes en el país. Comenzamos con Santander. Santander nos ofrece un 15% de cashback en compras mayores a $2,000 en negocios participantes pagando con nuestra tarjeta de crédito a un solo pago. O sea, de contado, pues. Esto quiere decir que si quieres comprar en estos negocios participantes, pero quieres comprar a meses sin intereses, lo puedes hacer, pero no te van a dar esta bonificación del 15%. El 15% de cashback simplemente funciona para compras mayores a $2,000 y el acumulado de bonificación que te pueden otorgar es hasta $5,000. Mientras que CityBanamex nos bonificará $200 por cada $2,000 de compras que realices a meses sin intereses. A diferencia de Santander, aquí con CityBanamex nos estarán regresando $200 por cada $2,000 gastados, siempre y cuando nuestras compras sean a meses sin intereses en los negocios participantes. Pero ojo, debes de acumular un total de $6,000 por lo menos en estas compras, puede ser solamente en un negocio o en múltiples negocios para que tú puedas ser acreedor a esta bonificación. Y ojo, aquí tenemos un límite de hasta $100,000 de bonificación, así que el límite es súper, súper alto por si quieres realizar bastantes compras. Dos cosas importantes, participa en la mayor parte de tarjetas de CityBanamex, pero, pero muy importante, no aplica para tarjetas corporativas ni tampoco aplica para la tarjeta de crédito de Costco de CityBanamex, ¿vale? Esta tarjeta no participa en esta bonificación, que creo que es una de las que muchos han mencionado como mejores de este banco, pues lamentablemente en este buen fin no participa en esta bonificación. Y otra cosa importante es que tienes que registrarte directamente en su aplicación, así que entra a tu aplicación y a sus correos electrónicos para buscar más información de cómo registrarte. Por otro lado, HSBC está trayendo una promoción súper, súper buena en tus compras del buen fin pagando con tu tarjeta de crédito. Primero, los beneficios con este banco se dividen en dos días. El primer día, que es el 18 de noviembre, que es cuando inicia el buen fin, podrás obtener hasta 30% de bonificación el día 18 de noviembre, solamente si eres cliente, denomina HSBC. Y si pagas con tu tarjeta de crédito en negocios participantes, ha contado y la compra mínima tendría que ser de $3,000 pesos. Si cumples con estas reglas, podrás obtener hasta el 30% de bonificación. Ahora bien, ese mismo día, el 18, si es que tú realizas compras con tu tarjeta de crédito HSBC en negocios participantes a partir de $3,000 pesos, ha contado. Pero en cambio de la promoción que te había comentado anteriormente, si no eres cliente, denomina HSBC, entonces solamente podrás ser acreedor al 20%, ¿vale? Ahora, para las compras del 19 al 21 de noviembre del 2022, te darán el 15% de bonificación en compras con tu tarjeta de crédito HSBC que realizaste, ha contado a partir de $3,000 pesos en comercios participantes. Esta, la única diferencia que tiene con la última promoción que vimos, es que solamente va a aplicar para el 19 al 21 de noviembre. Es decir, si quieres aprovechar al máximo, tienes que comprar justamente cuando inicia el buen fin, el 18 de noviembre. Tres cosas importantes, como te mencionaba, el límite de bonificación que te van a estar otorgando en cualquier caso es de $5,000 pesos. Segundo punto importante, tienes que registrarte en la promoción que te va a llegar directamente a tu correo electrónico o en la aplicación, así que estate muy pendiente a sus canales de comunicación. Ahora, en cuanto a BBVA, nos trae una promoción media extraña, pero que a lo mejor a algunos les vas a gustar y otros dirán, ¿neta BBVA que me estás trayendo esta promoción? Pues bueno, ellos justamente te dan la promoción de que tu compres a contado a una sola exhibición, no a meses, y que tu compra sea mayor a $5,000 pesos. Y ellos lo que te van a ofrecer es que puedas comenzar a pagar esa compra hasta el marzo del 2023 y pagarlo a tres mensualidades sin intereses. Y además obtener puntos al doble por esa compra. Según sus términos y condiciones, si recibiste y respondiste el mensaje desde la aplicación de BBVA o el SMS que te hicieron llegar para poder inscribirte, pues ya estarás participando para que en automático las compras mayores a $5,000 pesos que sean pagadas en una sola exhibición procedan justamente a pagarse hasta marzo a tres meses sin intereses y además con puntos dobles. Y si no te llegó nada o no sabes ni qué onda con esa promoción, te recomiendo que les llames directamente para preguntar y que te puedan ayudar en este caso. La neta como que no se vio tan bueno estas promociones de BBVA, pero bueno, por lo menos te están dando algo. En el caso de la tarjeta RappiCard, tenemos algunas promociones interesantes de comenzar a pagar hasta febrero en compras a meses sin intereses. De esto ya te hice un video especial porque te platico más detalles sobre esta promoción, súper súper interesante. También nos falta saber qué promociones va a tener el banco. Si en la edición de este video llego a ver estas promociones, lo voy a poner a continuación. Si no, lo voy a publicar directamente aquí en YouTube o más adelante en un pequeño video, ¿vale? Y bueno amigos, casi me despedía y no les platicaba sobre las promociones de Banorte, que de hecho son las más interesantes y te voy a explicar un poco cómo van. Pues resulta que Banorte también va a dividir sus promociones por fechas. Primeramente, el 18 de noviembre te estará ofreciendo un 30% de bonificación en tus compras con tu tarjeta de crédito participantes, siempre y cuando tu compra sea contado. Ahora bien, si tienes tu nómina directamente con ellos, entonces se te otorgará un 30% más sobre lo ya bonificado, así que está perfecto. Y para tus compras posteriores, es decir, el 19, 20 y 21 de noviembre, se te otorgará un 20% de bonificación. Y de igual forma, si tienes la nómina directamente con ellos, se le va a sumar un 30% a lo ya bonificado. Y ojo, aquí tengan en cuenta el tema de los porcentajes. Más adelante te explico un ejemplo, pero antes quiero recordarte tres puntos importantes. El primer punto es que tienes que registrarte directamente en la página que te dejo en la descripción. El segundo punto es que solamente participan compras a contado en los negocios participantes, que ahí mismo en la página te tiene que arrojar cuáles son estos negocios. Y la tercera es que tienes que acumular por lo menos $12,000 de compras. Esto quiere decir que si de repente compras algo de $5,000 a contado en cualquier tienda participante, aunque tengas la nómina y aunque lo pagues con la tarjeta de crédito, pues lamentablemente no vas a poder obtener esa bonificación. Ahora, si ya cumpliste con todos los términos, déjame comentarte el máximo de bonificación que se te estará entregando es de $5,000 en dado caso de que no tengas la nómina directamente con ellos. Y si tienes nómina con ellos, el máximo de bonificación es de $6,500. Y justamente quiero explicarte rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, resulta que tú el día 19 decidas comprar algo de $25,000 y como estás comprando el día 19, ese día solamente te toca hasta el 20% de bonificación. Por lo tanto, obtendrías $5,000 de bonificación. Pero como tú también tienes tu nómina en Banorte, se le sumará un 30% sobre lo bonificado. Esto quiere decir que básicamente te darán el 30% de los $5,000 bonificados. El 30% otorgado por tener tu nómina en Banorte no se aplica a los $25,000, sino que se aplica a los $5,000 bonificados. Ojo con esto. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video con todas las promociones bancarias que son de su relevancia. Ya se filtraron por ahí las promociones de Amazon y de Mercado Libre. Se las vamos a poner mañana o directamente les voy a poner los enlaces para que vayan a la publicación original. Porque pues sí, realmente los filtraron, no tanto la página los publicó. Pero bueno amigos, seguimos pendientes porque se viene, por lo que estamos viendo, un buen fin muy interesante.